Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver vamos a jugar unas partidas de Free Fire A ver, yo creo que esta partida nos va a ir bien, y dirás ¿por qué? la verdad no sé, pero yo sé, yo siento y presiento que nos va a ir bien Ok, vamos a agarrar esto porque pues lo más seguro es que tengamos cosas por acá Empezamos bien, eh, ya podríamos ir a matar, ay que bien, ya podríamos ir a matar a gente, pero no Bueno, hay que tener paciencia, paciencia, como se diga, y ya está, por lo mientras las personas me tienen miedo ¿Y por qué no se agarra? ¿Por qué no se agarraba, eh? Uf, que el internet ya va a estar empezando a fallar Internet, hace rato, hace unos segundos, me eché unas partidas e ibas bien, como ahorita ya no, internet, no seas así Estoy poniendo un poco nervioso, no sé por qué, eh, y por eso es que no estoy entrando bien en las casas Eh, yo creo que nos quedamos con estas, así estamos bien, así estamos bien, aunque algunos dirán, la otra es mejor Pero no, nos quedaremos con estas, y vamos a ver lo que hay acá, vamos a ver lo que hay acá Yo creo que vamos a agarrar esto, eh Ok, tenemos, si agarramos la mochilita y agarramos el kit, sería perfecto Muchas gracias Kevin, muchas gracias Eh, se me hace que nos vamos a ir por acá, y a ver si encontramos a alguien Se me hace raro, de verdad, de verdad, que no haya nadie en esta parte Así que vamos a ir por allá, y a ver si encontramos a alguien Y bueno, eh, recuerda suscribirte si es que te gusta mi contenido Porque yo sé que te gusta, yo sé que te gusta mi contenido Así que, te recomiendo suscribirte Y ya me puse el audífono, ya me puse el audífono Y ya escucho un poco el juego Igualmente, como dije, suscríbete Y, eh, sígueme en mis redes sociales Ya que por ahí paso códigos para que ustedes lo puedan canjear en Free Fire A ver, vamos a buscar gente para allá Vamos a buscar gente para allá Y como les dije, suscríbanse si es que les gusta mi contenido Y ya estoy empezando a hacer directos Ya estamos empezando a hacer, eh, directos Pero lo estoy haciendo en mi canal secundario Porque en el canal principal, donde están viendo este video Tengo un strike Tiene que venir, no, de hecho tengo hasta dos ¿Para qué digo uno si tengo dos? Tengo dos strikes en el canal Y dirás, ¿qué pasa cuando te ponen un strike? Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas pasan Pero las primeras es, no puedes hacer directos Y yo creo que es lo primordial que queremos hacer en esos momentos No sé cuál es mejor, esta O esa, pero supongo que esta es mejor Y ya, de verdad, tengo ganas de Hacer kills Hacer kills Pero la gente No quiere morir, así que Bueno, no puedo decir nada No puedo decir nada Y como dije, los directos los hago Como en la mañana o en la tarde No tengo como horario específico para hacer directos Solo que en esa semana va a haber demasiados directos Entonces yo te recomiendo pasarte a ese canal Y también a mi canal de Twitch Que lo más seguro es que ya estoy empezando también a hacer directos en Twitch Ya que quiero probar el ambiente de Twitch A ver qué tal va Y pues ya está Aquí les voy a dejar en la descripción Los links de los dos canales Ok, ok Necesitamos mochila Necesitamos mochila Porque ya no tenemos espacio A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bro? ¿Bro? ¿Dónde estás, bro? Pero si estabas acá Si estabas al lado de mí ¿Dónde estás ahora? Uf Ya lo vi Uf Uf, que se metió en la casa Se me sigue Se me sigue Se me sigue por ahí Ahí está Ya me mató, ya me mató ¿O qué? Era un árbol ¡Era un árbol! ¡Me mató un árbol! Ojalá que lo maten Ojalá que lo maten Vamos a ver que lo maten Vamos a ver que lo maten Vamos a ver que lo maten No hicimos ninguna kill En este video Te mataron Te lo merecías Eres un árbol Eres un árbol Y así no se deben De matar a las personas Te agradezco Demasiado, Iván Aunque seas una chica Pero te agradezco Que lo hayas matado A ver No sé cómo tendrá El video No, no sé cómo tendrá No, sí, sí Ya tengo el título Para el video Pero bueno Te agradezco demasiado, Iván Mátalo, mátalo ¡Oh, oh, oh! Es que, Iván Pásame tu canal Que te hacemos promo Pásame tus redes sociales Pero bueno Hasta aquí dejaremos el video Video un poco raro Pero bueno Hasta aquí lo dejaremos Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Que se agradece bastante Y bueno Hasta la próxima Espero que les haya gustado Suscríbanse Déjenme un like Bye 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 ¡Gracias!